Se celebró el primer aniversario de la Superintendencia Nacional Antidrogas, SUNAT, en las instalaciones del Comando de Zona 33 Barinas, donde estuvo presente la Alcaldía del Municipio Barinas, instituciones pertenecientes al Frente Preventivo y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Municipio Capital, quedando comprometidos en trabajar en conjunto por los barineses y su bienestar. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.